Está el parecer de algunos expertos que hablan acerca de algunos temas que se deben ir trabajando después de este importante hallazgo. Estamos junto a Ariel Montaño, Vicepresidente Nacional de Operaciones de IEPFB, y con él justamente vamos a referirnos a este megacampo de GASMA y a Centro X1. Ariel, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista del Sistema RTP. Bueno, lo voy a reiterar porque creo que es justo mencionarlo. Es un anuncio importante en el mes de la paz para el Departamento de la Paz, pero también para el país, porque esto va a generar, por ejemplo, regalías para las universidades que en este momento están atravesando momentos difíciles en temas económicos. ¿Cuáles son los siguientes pasos, Ariel, que se deben tener después de este anuncio y de esta visita que han hecho ayer los medios de comunicación a MAIA y a X1? Bueno, tenemos algún problema con el audio. Ahora sí, ahora sí, Ariel. Adelante. Muy buenos días, Ariel. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia de RTP. Rescato las palabras de los expertos entrevistados hace un momento. Todo el desarrollo y la producción de hidrocarburos hasta la fecha ha sido realizada en el sur del país, en el subandino sur, que así se denomina. Y en definitiva, en el año 2016-2017, una consultora francesa recomienda realizar la exploración en esta zona, en esta zona norte de la paz, dado la actividad y los resultados que hay en los análisis de las formaciones. Entonces, YPF del año 2022, en marzo del 2022, inicia las obras civiles, los caminos, las planchadas, para iniciar la perforación de este pozo en noviembre de este mismo año. En febrero del año 2024, finaliza la perforación de este pozo, MAIA y a Centro X1, donde se alcanzan los 6.000 metros de profundidad y se atravesan las formaciones de Copacabana, Toregua y Tomachi. En ese mismo mes, se inician las pruebas de formación en la última arena perforada y se encuentran resultados positivos de producción de gas y condensado asociado. Entonces, en febrero de este año, nosotros ya sabíamos los resultados positivos con la perforación de este pozo exploratorio. Sin embargo, se realizan dos pruebas de formación adicionales para tener la certeza, la seguridad y la responsabilidad también de anunciar un hallazgo positivo en el norte de La Paz, como primer punto. El segundo punto, las estructuras atravesadas por este pozo exploratorio nos indican que hay un gas en sitio de hasta 1.7 TCF, trillones de pies cúbicos. Esto se traduce comercialmente en 6.800 millones de dólares y la sísmica alrededor de esta zona, la interpretación sísmica nos indica que hay 5 estructuras adicionales, 5 estructuras adicionales que tendrán que seguir siendo perforadas y hay un potencial de hasta 7 TCF. 7 TCF es todo el gas natural que se ha vendido los últimos 24 años al Brasil y ha generado 38 mil millones de dólares para que la población tenga una idea. Entonces, el descubrimiento de este pozo exploratorio abre la frontera exploratoria del país. Uno, el descubrimiento de una nueva cuenca hidrocarburífera en el subandino norte y por ende el desarrollo de este campo va a permitir ingresar al país en una segunda era del gas natural. Ahora, Ariel, sería interesante, yo lo escuchaba también al presidente de YPFB, mencionar de que se viene, o sea, la experiencia que se ha tenido en este primer pozo va a reducir el tiempo en los otros pozos que se tienen que perforar para consolidar esto. Para que la gente tenga una idea, Ariel, ¿qué capacidad tiene Bolivia en el tema perforación de forma diaria, digamos, o de forma mensual? ¿En cuánto tiempo se podrían ya estar hablando de los otros pozos? Dos, entiendo que más se tienen que perforar. ¿En cuánto tiempo se tendrían que perforar estos pozos? No solo la perforación de los pozos, sino lo que comentaban, el norte de La Paz no tiene una estructura, no tiene la estructura de las facilidades, el gasoducto, las plantas de procesamiento para llevar ese gas natural hacia las zonas comerciales. Entonces, estamos hablando, YPFB plantea implementar una producción temprana, que es entre 3 a 4 años, entre 3 a 4 años, con una inversión en las facilidades de 158 millones de dólares, que incluyen la planta de procesamiento del gas y el gasoducto que unirá este campo con las facilidades logísticas que hay en Sencata. Entonces, estamos hablando de una producción de 3 a 4 años, solamente como dato, cuando el descubrimiento comercial del último campo productor de Incahuasi en el año 2004, inicia su producción en el año 2016, es un tiempo bastante, bastante prolongado. Sin embargo, un dato más cercano a la realidad es el descubrimiento comercial del campo Margarita Huacaya, que se descubre en el año 98 e inicia su producción comercial en el año 2004, es decir, un periodo de 6 años. En este caso, YPFB plantea realizarlo en una producción temprana de 3 a 4 años. Perfecto, Ariel, según lo que entiendo, lo que escucho de esta tu intervención, es que es mejor hacer la instalación de una refinadora allá en este lugar, no optar por las refinadoras que tiene el país, y eso va a permitir ya sacar los hidrocarburos ya procesados a través de ductos. Sí, en este caso, el planteamiento es la planta de procesamiento de gas del campo Naranjillos, ubicado en el sur de Bolivia, que está teniendo una definición bastante fuerte de producción, es trasladar esta planta, trasladar esta planta hacia el norte de La Paz, ¿no? Y a partir de ahí, enviar productos. Entonces, es por eso que se plantea una producción temprana y una inversión cercana a los 158 millones de dólares. Perfecto. ¿Cuáles son los siguientes pasos que va a seguir YPFB después de este hallazgo? ¿Ya se han determinado los puntos en los cuales se van a hacer las próximas perforaciones? Se van a realizar dos pozos delimitadores, dos pozos delimitadores para delimitar la estructura de este pozo exploratorio Mayaya Centro X1, y un nuevo pozo exploratorio en la estructura aledaña a esta, que es la estructura SWAP. Es decir, vamos a seguir explorando y vamos a seguir, vamos a seguir explorando y delimitando las siguientes estructuras a este campo. Como les comentaba, la estructura perforada por este pozo tiene un potencial de 1.7 TCF de gas natural. Sin embargo, la interpretación sísmica nos indica que hay cinco estructuras cercanas con un potencial de 7 TCF. Entonces, vamos a continuar a explorar. ¿A qué distancia deben ser explorados, perforados más bien estos pozos delimitadores? Bueno, los pozos delimitadores se tienen que, la ubicación de los pozos delimitadores se van a definir a través de las interpretaciones sísmicas y de las correlaciones estratigráficas que se han realizado. Bueno, entiendo que existe el compromiso, lo he escuchado en la voz del presidente YPFB, de avanzar lo antes posible, lo más rápido posible, para que estos beneficios económicos pueda verlos también lo antes posible el país. Estamos avanzando con la urgencia que se requiere. Se van a realizar pruebas de formación hasta octubre de este año en dos arenas adicionales, que son Toregua y Copacabana, y esperamos en la más cercana, ubicada a los 3.000 metros, Copacabana, poder encontrar la producción también de petróleo. Bien, Ariel, quiero agradecerte mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista de LTP. Gracias por la invitación, un saludo. Bueno, ahí estaba Ariel Montaño, vicepresidente de operaciones de YPFB, conversando con nosotros en esta mañana. A continuación, vamos a hablar de salud.